Buenos días amigos, hoy estamos a 31 de julio, son las 9 y media de la mañana y este es el estado ya de la huerta. Aquí ya estamos terminando la campaña del tomate. Aquí veis mis nogales, qué hermosos están. Aquí tenemos una gran cocecha de tomate que ya hemos envasado 29 tarros y todavía hay aquí alrededor de 30 tarros más. Ya esto está vencido. Ya como ustedes observáis ya las matas están listas. Pero tenemos unos tomates pero todavía a Mar del Mozo. También tenemos tomate de cuerga. También tenemos todavía tomate rat. Como ustedes veis ahí, este es el rat. Tomate exquisito. Y aquí tenemos la borraja para que se alimenten las abejas. Y aquí tenemos pimiento de azahá que mira cómo viene, que es la segunda tanda de pimienta. Esto empezaremos a coger a finales de este mes. Y como ustedes observáis pues tengo tajete por toda la huerta. Los tajetes los tengo para eliminar los nematodos y para que vengan todos los polinizadores que puedan. Ustedes veis está estupendamente. Bueno y qué decir de la viña. La viña está espectacular. Y este año tenemos una uva extraordinaria. Ha cogido un poquito de mildio y de oidio pero con el producto sílico sulfo cálcico pues la he eliminado. Esto tiene unos gajos de uva, que se veis espectaculares. Ya me he puesto a colocar las trampas. Ya he empezado a colocar las trampas con atrayentes para capturar a las avispas y la polilla. Aquí tengo, fíjese qué gajo de uva. Espectacular, eh. Aquí tengo ya una trampa preparada. Ya está capturando insectos. Veis. Vea. Vea qué espectacular. Aún va a estar muy bonita. Bueno, pues... Así es cómo va esto. como ya os he dicho han cogido la enfermedad y tengo otra trampa amarilla estaba a capturar todo tipo de mosca y como ustedes observaréis pues ya las trampas están colocadas y tenemos el hogar está cargado de nueces y aquí tenemos la viña de uvas tintas esta es la tintorera de mi amigo miguelo desde aquí le mando un saludo y recuerdo miguel aquí tenemos ya la tintorera valenciana en pleno rendimiento y está espectacular esto es tintorera fíjate que racimo más guapo y aquí tenemos a pedro jiménez que está en todo su apogeo tenemos pedro jiménez y moscatel tenemos unos gajos de uvas mosquetel preciosos y una uva negra fíjate como es de grande el gajo este gajo puede pesar un par de kilos y que decirlo mira cómo está la viña y la tintorera bien espectacular la moscatel y toda la viña de la viña a pesar de que me ha cogido el oidio pero con el producto este que he fabricado el sílico surfo cárcico pues parece ser que lo ha combatido y lo ha frenado entonces creo que ese producto va a ser bastante bueno es la primera vez que lo uso aquí en la viña pero vamos que yo creo que el producto es bastante bueno y nada más que hay que ver cómo he frenado el oidio vean vean qué uva es que es que la uva está espectacular ha cuajado muy bien y tengo las trampas y tengo otra trampa fíjese es que uva tengo más bonita y tengo otra trampa para la polilla trampa blanca fíjese es que el gajo de uva más espectacular esto está espectacular en fin, qué deciros que si os gusta podéis darle un me gusta y con esta rosa espectacular bueno y qué deciros de mis manzanas ven aquí tenemos el manzano que esto está vamos espectacular de manzana como ustedes podéis observar está hasta la bandera y la espera y la espera mira qué espera más bonita y hermosa t t que 6 y y y y